El padre de Daniela de Gran Hermano contó la verdad si su hija es la amante del ex de Romina. Daniela fue la última eliminada de Gran Hermano, lejos de que sus compañeras sufrieran su pérdida. Romina tuvo un momento de paz, ya que ambas están conectadas al mismo hombre. Walter Festa, ex intendente de Moreno y pareja de la ex diputada. Ante la bomba que se destapó en la casa más famosa de la Argentina, el padre de Celis salió en una pequeña entrevista con Lam. En donde reveló si era cierto que su hija estaba vinculada románticamente con el político, ex marido de Uri. Es completamente mentira, jamás se conocieron, bajo ningún punto de vista. Desmiento totalmente esa versión. Conozco las relaciones que tiene Daniela, conocí a los novios que tuvo, que eran gente con principios y valores. Sostuvo Daniel, el padre de la reciente eliminada de Gran Hermano. Cuando Romina encontró la foto de su ex esposo entre las pertenencias de Daniela. Comentó, le digo, ¿qué haces con una foto de Walter? ¿De dónde lo conoces? ¿Cuánto hace? En ese momento Pluto Televisión cortó la transmisión y el tema no fue abordado por los especialistas o Santiago del Moro. Cuando recién ingresó a la casa, la joven confesó que fue muy pobre y sufrió muchas carencias. Cuando mi mamá se separa de mi papá, mi papá pierde su primer matrimonio y después tuvo otro matrimonio. Y lo veía era una vez al mes, cinco minutos, cuando él le llevaba la plata a mi mamá. Punto. Porque de eso no me voy a quejar, nunca nos faltó el plato de comida gracias a mi viejo. Y me faltó ese, ese compartir no sé, un juego, una plaza con mi viejo. Cuando mis viejos se separan, mi mamá queda sola conmigo, con mi hermana y con mi tía. Mi mamá pudo comprar un terreno. Todos los fines de semana yo iba con mi mamá y hacíamos la casilla. Hacíamos el techo, las paredes, todo. Un calor, me acuerdo. Era verano. Y yo no quería que vayan mis amigas a mi casa, agregó. No quería porque me daba vergüenza. Me sentía mal. Hacer pis en un balde, ¿entendés? Y de a poco fuimos avanzando y haciendo las cosas. Y no teníamos ayuda de nadie ni de nada. Mi mamá ha dejado de comer. El famoso no tengo hambre o yo no ceno de noche toda mi vida, afirmó. Y siguió, y hoy lo entiendo. Me da muchísimo orgullo ver todo lo que hizo solita. Yo me enfermé un montón de veces y todo era relacionado con mi viejo porque yo sabía que hasta que no sane el dolor que tenía adentro lo perdone. Punto no iba a estar bien conmigo misma.